Me pasará. Y ya luego no necesitarás tiritas ni nada de eso. Se pasa. Además, yo siempre estaré contigo. Falso. No, no es falso, Esther. No, tú eres un falso. ¿Qué coño dices? ¿Te estás oyendo? Sí, fingiendo todo el tiempo como que todo está bien. Como, no sé, como si no tuviéramos la culpa de la muerte de Bart. Vámonos de fiesta, como si estuviéramos enamorados de fiesta hoy, sí. Eso, es falso. ¿Eso es falso? Como si estuviéramos enamorados. Eso es falso. Es todo falso. ¿Me estás diciendo que no me quieres? Eres falso. Pero así deciles, que se vayan a la puta madre que los parió. Que Agustina dice que se vayan a la concha de la lora. Y que si el cabezón, el pola, el colo, el narigón y todos esos pedazos de imberbes maleducados que si vuelven a querer pisar acá, un pie poner acá en esta oficina, que yo misma me voy a encargar de cortarles el pito y que se lo coman uno por uno que se coman su propio pito. ¿Qué haces? Ah, pues dicen que esa vecina, cuando los novios no le hacen caso a las novias, los viene a buscar por las noches y los tira de los pies. Venga, que está la comida y se enfría y deja de espiar a los vecinos. Lo mandamos a tomar por el culo, ¿eh? Que eso no se merece. En plan, ¡GILIPOYAS! Venga, ahora tú, hazlo, venga. No quiero. Que sí, que te va a venir bien, te lo prometo. ¡GILIPOYAS! Pero qué mierda es esa, así no, fuerte, como si le aplastaras contra el culo, venga. ¡GILIPOYAS! ¡GILIPOYAS! Venga, otra vez. ¡GILIPOYAS! ¡Que te den por el culo! ¡GILIPOYAS! ¡Que te den por el culo! ¡GILIPOYAS! 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 Given yourself up. But this is the most powerful thing to be done. Surrender. See, and love is an act of surrender to another person. Total abandonment. I give myself up. Take, do anything you like. CC por Antarctica Films Argentina